Con el romboide, ¿no? A ver, vamos a intentar con el romboide, ¿no? A ver, vamos a intentar con el romboide. A ver cómo nos va con el romboide. A ver si sale con romboide. Bueno, bueno, bueno. Ya, me están diciendo en un paralelogramo se trazan las mediatrices A, B y B, C que se intersectan en P sabiendo que P está en A, D. A ver, C, D. Por acá debe estar, ¿no? Pero para eso voy a trazar una mediatriz acá que sería de B, C. Este de acá es igual a este. Y acá le voy a poner P. Y de acá, evidentemente, trazaré la mediatriz de A, B y tocar hasta acá. Acá también va a ser 90 grados. Y este de acá es igual a este. Muy bien. ¿Qué más me dicen? Que P, C, D. O sea, hasta acá. P, C, D. ¿Cuánto vale? Vale 18, ¿no? Ahí está. Vale 18. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me piden cuánto vale B, A, D. O sea, me están pidiendo cuánto vale justamente este angulito de acá, ¿no? Ya, mira. En este caso, como yo tengo una mediatriz, ya, se supone que si yo agarro un punto de la mediatriz y me voy a los extremos, ¿no? Voy a generar dos triángulos congruentes. O sea, que este de acá es igual a este. O mejor acá le voy a poner así mejor dos líneas, ¿no? Porque ya hice el redondito. Ya, entonces, dos líneas, dos líneas. Por lo tanto, son triángulos congruentes. Y el X, ¿a dónde lo paso? Acá, ¿sí o no? Pero mira, date cuenta. Tengo mediatriz y desde un punto en la mediatriz estoy yendo a los extremos. Por lo tanto, este ladito es igual a este ladito también. Muy bien. Date cuenta que B, C y A, D son paralelos. Por lo tanto, la suma de este ángulo y este ángulo vale 180. Pero hasta acá, ¿cuánto tengo? Tengo 2X nada más, ¿no? Entonces, este de acá vendría a ser 180 menos 2X. Pero como este de acá es congruente a este, este también, ¿cuánto vale? 180 menos 2X. Pero como A, B y C, D son paralelos, este de acá con este de acá son ángulos conjugados internos y al final vale 180. Entonces, lo sumamos. 180 más 180 viene a ser 360 más 18, viene a ser 378. X menos 2X menos 2X menos 3X. Este es igual a cuánto? A 180. ¿Listo? Entonces, 180 pasa al otro lado, sería 198. Este pasaría al otro lado, el 3 pasa a dividir y el X, ¿cuánto vale? Vale 66, B. O sea, acá está B. La resta.